Los 5 mejores Funkos de Breaking Bad que no pueden faltar en tu colección. Acabo de comprar el Funko, Popstar Wars, Mandalorian The Child figura coleccionable y estoy muy satisfecho con mi compra. La figura es exactamente igual que en las fotos y es de muy buena calidad. Los detalles son muy precisos y se ve perfectamente la expresión del personaje. Me encanta la serie de The Mandalorian, especialmente el personaje del niño, y esta figura es la edición perfecta a mi colección de merchandising de Star Wars. Además, viene en una caja protectora transparente que la mantiene en perfecto estado. Recomiendo a todos los fanáticos de Star Wars que agreguen el Funko, Popstar Wars, Mandalorian The Child figura coleccionable a su colección. Es un gran regalo para cualquier fan de la serie. Estoy obsesionado con mi Popcolor. Es un muñeco chibi con colores brillantes y vibrantes que iluminan cualquier estantería. Me gusta que no sea demasiado grande, pero todavía tiene muchos detalles y se ve genial desde cualquier ángulo. Además, no necesito preocuparme por encontrar el tamaño correcto ya que es de talla única. Definitivamente recomendaría esto para cualquier persona que le guste coleccionar muñecos o simplemente quiera agregar un toque de diversión y color a su hogar. Es una excelente adición a mi colección de objetos de merchandising. Compré este Funko Pop vinilo y estoy totalmente enamorado de él. Es muy resistente y la calidad de la impresión es magnífica. Lo tengo en mi estante y es la adición perfecta a mi colección de muñecos chibi. La pintura y los detalles son impresionantes, le dan vida a mi personaje favorito de una manera única y adorable. Además, la entrega fue súper rápida y llegó en perfectas condiciones. Definitivamente recomendaría este producto a otros coleccionistas de Funko Pop y fanáticos de los juegos y juguetes. Esta figura de Breaking Bad de Saul Goodman es increíblemente detallada y luce exactamente como el personaje de la serie de televisión. Me encanta esta figura porque es muy posable y se puede poner en cualquier pose que quieras. Además, viene con accesorios geniales como el maletín lleno de dinero en efectivo y un teléfono celular. La calidad general del producto es excelente y estoy muy feliz con mi compra. Si eres un fanático de Breaking Bad, definitivamente recomiendo esta figura de acción de Saul Goodman. Compré la camiseta de Breaking Bad Los Pollos Hermanos Back to Back Portrait logo y no podría estar más contento. La calidad del algodón es excelente y la impresión del logo es nítida y duradera. Además, el diseño es genial y una excelente manera de mostrar mi amor por la serie. La camiseta encaja perfectamente en mi cuerpo y es súper cómoda de llevar todo el día. Definitivamente recomendaría esta camiseta a cualquier fanático de Breaking Bad o a cualquier persona que busque una camiseta genial para usar. Gracias, los pollos hermanos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.